En algún momento, la Deep Web fue vista como el lugar donde habitaba todo lo hórrido de Internet. Dentro de ese mito popular, hace varios años muchos videos de naturaleza terrible y choqueante alcanzaron una popularidad e interés inmenso, pero aparentemente, existe algo infinitamente peor a todo lo descrito. Hace poco más de un mes, apareció en la web esta imagen de Iceberg dedicada a las películas de terror, más precisamente a aquellas películas enfocadas en la violencia y el shock. Poco tiempo después, el youtuber Wendy Goon realizó un video que puedes encontrar en la descripción, en el cual se dedica a explicar cada película del Iceberg en cuestión. Un video sumamente interesante y que, aunque bastante largo, realmente vale la pena. Pero dentro de este listado, hubo una película a la cual Wendy Goon no pudo dar una explicación del todo clara y que terminó llamando muchísimo la atención. Borg's Snuff R73, o simplemente llamada Snuff R73, es una película de la cual, si buscas superficialmente en Internet, no encontrarás casi nada al respecto. Es una cinta envuelta en misticismo, de la que cualquier detalle que se pretenda precisar podría ser errado, y en la que, aún después de ahondar en los pocos datos que se pueden obtener, todo resulta muchísimo más confuso. Según la leyenda, esta película se originó en alguna página o foro de la dark web con una distribución sumamente limitada, y esta resultaba muchísimo más perturbadora que cualquier otro video conocido hasta la fecha, superando incluso a los conocidos videos de No Limits Fun. Pero debido a este mismo hermetismo, todo lo que se podía saber de la película eran meras divagaciones. Aunque luego de un tiempo, se comenzó a compartir una versión especial para poder ser distribuida en DVD, pero esta versión aparentemente estaba recortada, pues mientras la película original debía durar alrededor de 3 horas y media, esta versión era de apenas 1 hora con 15 minutos, recortando muchas de las partes más viscerales y grotescas, con el propósito de no mostrar nada ilegal para que pudiera ser comercializada, pero conservando cosas aún bastante fuertes. Sobre el contenido en cuestión de R73, como lo he mencionado, debido al extremo cuidado con su distribución, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que contiene, pero como se puede deducir, tiene cualquier clase de contenido morboso y de generado extremo que puedas imaginar. De hecho, según los usuarios de algunos tablones de imágenes, la cuestión con R73 es que en realidad se trataba de una compilación de videos de todo tipo, una recopilación de toda clase de materiales prohibidos y perversos, que se asemejaría más a un chocumentary convencional, algo así como las películas de la saga Trace of Death, también conocidas como Trauma, pero potenciado a un nivel mucho mayor, y con la particularidad de que eran metrajes exclusivos que solo podían hallarse en esta película. Pero la cuestión con R73 no se detenía ahí, y es que, en medio del horror que este largometraje ya traía consigo, de pronto, surgió un elemento que hacía las cosas muchísimo más oscuras, más precisamente, un nombre, Clinton Tale. Este era el nombre de un cineasta amateur, aparentemente conocido por sus trabajos en películas de un estilo similar a R73, compilatorios de materiales sádicos que dejaban bastante satisfechos a los aficionados a esa clase de cosas, pues combinaban contenidos fuertes del tipo más explícito y enfermo, con una edición y, a veces, narrativa que estilizaba el horror. Una especie de artista mórbido, el cual, como cereza sobre el pastel, según el sitio Best Girl, era el amante de Luca Magnotta. Es probable que este nombre te suene conocido, y no es para menos. De hecho, tengo un video dedicado a este personaje en mi canal, cuyo link puedes ver en la descripción, pero si no lo conoces, básicamente, Luca Magnotta pasó a la historia infame de internet como el autor de uno de los videos más terribles e indigestos de los que se tenga registro, One Lunatic, One Ice Pick, en el cual se puede ver como Magnotta acaba con la vida de un pobre chico de manera terrible. Según un artículo de 2015 publicado en Best Girl, sitio donde curiosamente había sido subido One Lunatic, One Ice Pick tres años antes, Clinton Tale y Luca Magnotta eran pareja, y recientemente se habían casado. Con todo esto, la historia en torno a la película R-73, era no solo un producto enfermo en su contenido, sino también en su concepción, al ser el resultado proveniente de la pareja de un criminal implicado directamente, en uno de los videos más fuertes de la web. Llegados a este punto, esta historia resulta tan oscura como interesante, pero, ¿qué tanto tiene de cierto? Bien, si me sigues desde hace tiempo, sabrás que cuando hablamos de cosas de la deep web, no se puede creer casi nada de lo que se cuenta. Por principio, ciertamente no se sabe casi nada de R-73, pues no hay forma alguna de conseguirla, y aún aquellos que aseguran haberla visto, no dan detalles muy exactos, pero el mito sobre ella, se cae en cuanto aparece un nombre clave, Thomas Goresin. Este sujeto completamente anónimo, es el autor de una saga de películas llamadas Most Disturbed Person on Planet Earth, o también conocidas como M.D. Popu, la cual retoma el concepto ya mencionado de películas como Trace of Death o Trauma, siendo una compilación de toda clase de videos extremos de todos los tipos posibles, incluyendo el propio video de Luca Magnotta. M.D. Popu es una suerte de chocumentario contemporáneo, el cual, retomando el concepto de aquellos materiales en los que se inspira, se publicita a sí misma, como una película prohibida en 131 países. Hasta donde pude encontrar, si bien se cree que Thomas Goresin es el autor de otros materiales de shock, solo las dos partes de M.D. Popu, de 2013 y 2014, respectivamente, son reconocidas como creadas por él. Y, aunque como mencioné, este sujeto es un completo anónimo, dispone de un perfil de Facebook, en el cual habla de películas oscuras en general, y ocasionalmente habla de sus trabajos, y, curiosamente, en 2017, dedicó un post para hablar de R-73, refiriéndose a esa película como La creación de un cretino envidioso, el cual había plagiado por completo la primera parte de M.D. Popu, solo alterando el orden en el que eran presentadas las grabaciones, pero que él podía darse cuenta del robo descarado, y que, afortunadamente, quien sea que fuese el tipo que había hecho esa cosa, era un pobre diablo que no pudo hacer que su intento de película llegara lejos. Definitivamente lo dicho por Thomas Goresin suena ególatra, pero nos da un par de cosas importantes. La primera, es asegurarnos de que R-73 sí existe, y que al menos él la ha visto. Y, por otro lado, que la película no se trataría de nada original, o al menos, que no sería tan extrema como se hacía ver. Por su parte, en lo que respecta al creador de R-73, el tal Clinton Tale, salvó una entrada en un blog donde se habla del caso de Luca Magnotta. Realmente no hay ninguna información de su existencia, y su supuesta historia es una completa mentira. Y es que, es cierto que Luca Magnotta, el condenado a cadena perpetua, llegó a tener una pareja y casarse. Pero es que esto fue con otro individuo, un hombre llamado Anthony Jolin, a quien conoció en 2015 en un sitio de citas para prisioneros, y ambos finalmente se casaron en 2017. Este dato, aunado al hecho de que los primeros indicios de R-73 se dieron entre estos años, lo cual hace que las fechas no coincidan, tumban por completo la existencia de un tal Clinton Tale, o al menos de su alias, y su supuesta relación con Magnotta. A partir de aquí, puede deducirse, que todo fue inventado para tratar de levantar el morbo, en torno a esta dichosa película. En resumen, aunque perdida, es parcialmente segura la existencia de R-73, pero esta, solo será una alteración de una película de shock ya existente, que se puede encontrar fácilmente en la web, y todos los mitos en torno a ella, serían falsos. Aún así, hay algunas cosas que quedan en el aire. Si teóricamente, R-73 no es tan especial como la leyenda dice, ¿Por qué no ha aparecido? Y una cuestión que a muchos inquieta, y que probablemente te has hecho a lo largo de este video es, ¿Quién es el chico que aparece en la portada? Posiblemente una víctima de alguno de los videos en esta cinta. A criterio personal, pienso que la supuesta película, bien podría ser una broma, o una especie de creepypasta. Recordemos que por los tiempos en los que esto fue supuestamente creado, aparecían relatos de supuestos videos terribles, muchos de los cuales resultaron ser completamente falsos, y, si esta en realidad, solo se trataba de M.D. Popple, pero alterada, pudo ser tanto para seguir el juego de que realmente existía, e incautar a quienes no conocieran la original, pero quién sabe, con suerte, esa película nunca verá la luz. Pero, ¿qué opinan ustedes? Me gustaría saberlo en los comentarios. Si quieres conocer más a fondo este caso, y otros igualmente interesantes, te invito a visitar la página MrInternet.com, con el mejor contenido de misterios en todo internet. Encontrarás el link en la descripción. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!